El plan eléctrico del país. Me pidió a través de mi conducto que les hiciera llegar una invitación para que podamos participar en los eventos que va a tener el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, dijo Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía. El 8 de diciembre en la presa de Malpaso, Chiapas, dará a conocer la estrategia en materia de energía eléctrica y el 9 de diciembre en el puerto Dos Bocas presentará la estrategia de refinación, señaló el legislador Morena. El político tabasqueño agregó que una semana después, el mandatario dará a conocer la estrategia de exploración y extracción de petróleos. Otro de los planes la reconfiguración de seis refinerías Pemex, a donde dará unos 49.000 millones de pesos en dos años para generar más gasolina en México. En la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, busca invertir 160.000 millones de pesos en tres años. Un cuarto programa de AMLO consiste en no cerrar las plantas de la CFE, por lo modernizará las hidroeléctricas e invertirá unos 20.000 millones de pesos. Finanzas rondas petroleras se suspenderán hasta el año 2021, Rocío Nale.